¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas, Calleja estamos en un nuevo vídeo y bueno estoy grabando este vídeo prontito porque son pasadas las 2 y media son las 2 y 40 de mediodía estoy aquí pues como desayunando, estoy terminando de desayunar de hecho y bueno, básicamente este vídeo no vengo a hablar de nada ahora mismo y pensaréis, joyo, si no vienes a hablar de nada este vídeo que es un vídeo tuyo desayunando, no evidentemente vamos a probar un producto nuevo que ha salido recientemente pero tampoco es gran cosa ¿sabéis? es un producto que creo que no era muy difícil de encontrar que mi madre lo ha encontrado creo que 1 o 2 días después de haberse lo comentado que yo pensé que no se molestaría en comprarlo o en buscarlo pero si lo ha hecho y tal vamos allá, repito no es gran cosa el producto porque es algo que todos conocemos o ya hemos visto pero ha sido un producto así un poco como muchos que a veces compro que puedan llamar más o menos la atención pero por así un poco aleatorio ¿no? algo random vamos allá vosotros probablemente lo hayáis visto en tiendas supermercados o incluso en alguna red social y es esto de aquí es el bollicado el bollicado de con relleno de chocolate nocilla pero bueno hay que recordar que esto no es ningún secreto que el bollicado lleva años que está de capa caída está en la más absoluta mierda porque en que no son lo que eran son más pequeños desde hace mucho tiempo ya no hay esas variedades de bollicado que había hace muchos años y bollicado pues está pues en la mierda la verdad pero bueno vamos a ver qué tal aquí quiero probarlo dar pues evidentemente mi opinión a ver está pegado aquí dentro esto vale ya está aquí lo tenemos ¿no? en un envase pues bastante similar a los que suelen venir el bollicado pues bueno bollicado vienen que hay dos más sí solamente hay dos más o sea que había un total de tres poquitos pero bueno voy a guardar el envase un momento vale perfecto seguramente mi hermana se quiera comer alguno de los que queda ¿no? porque quedan dos así que bueno ponía ahí en el envase que no lo he leído aquí en cámara ponía algo de la merienda desde el año 1975 que se ponía chelita pues vamos a ver mayor sin mayor misterio el pan este tocutre del bollicado de siempre ¿no? a lo menos ahí se ven las puntas un poco el chocolate huele igual más o menos empezamos empezamos mal ya el pan sabe al pan de bollicado más o menos de siempre pero es un poco una mierda bueno lo que requiero el chocolate es bastante lamentable lo poco que nos parece que ponen lo seco que se vuelve el chocolate y telita cuando hay productos que tienen chocolate por dentro es decir que tienen relleno de chocolate y quieren que están mejor la verdad es que sin más chicos un bollicado con chocolate nocilla que perfectamente esto podía haber existido hace años atrás y no necesariamente sea algo nuevo como pone ahí de ahora porque tampoco lo considero algo muy muy novedoso muy nuevo porque esto perfectamente podía haber existido hace años tampoco es una novedad de la hostia y tampoco es que se note aquí una diferencia de cojones yo creo que esta colaboración entre el bollicado y nocilla pues es un poquito mierda la verdad porque pasa sin pena ni gloria esto creo que va a caer mucho en el olvido sinceramente pero bueno es que es tan básico que no que no te no te genera nada con los buenos bollicados que había antiguamente que aparte de haber así tamaño más pequeño sabían unos un poquito más grandes estaba uno que había que tenía a las esquinas aquí chocolate que también incluso dentro tenía chocolate también estaba el famosísimo bollicado bombón que creo que yo lo probé una única vez y estaba buenísimo pero se fue a tomar por culo que el bollicado bombón creo que era todo marrón oscuro de chocolate y dentro aún también tenía chocolate pero es una pena en lo que se ha convertido la marca y el producto de bollicado desde hace años que era pues putísima pena sin más chicos y chicas callejas espero que os haya gustado este vídeo cortito ya sabéis que si os ha gustado darle a like con me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que subo al canal ya sabéis que es totalmente gratuitos gratis no os cuesta nada y podéis hacerlo si queréis si no pues no lo hagáis que no hay ningún problema me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós